¿Y cómo ve Tomás que ahora ya se andan peleando entre los panistas? Pues está muy difícil la situación con eso de las jornadas indicativas para ver cómo sacan legalmente, entre comillas, a Cril. Eso es todo lo que quieren hacer. Bueno, Joséfina Maciza y Cordero pues tiene un apoyo formidable de quien ya sabemos. Y entonces Cril dice, no, eso no es correcto. Y Cordero dice, claro que sí vamos a hacer esas jornadas indicativas para ver la situación y la aceptación de los tres para descartar a uno. Cril ya empieza a oler a formol. ¿Será que lo logren sacar? Pues es que no está muy bien con el señor presidente de México que fue su rival para el 2006. Si ellos pensaran como pensamos muchos de los que están afuera, Cordero debía retirarse. Claro, sí, no levanta. Para no verse derrotado. Claro. Sí, sería la salida elegante. Ahora, si sacan a Cril, a la malagueña, puede hacer el tribunal lo que hizo ya con otro de los aspirantes. Obligarlos a reconocerlo como precandidato. Ya no es tan fácil hacer ese tipo de medidas autoritarias dentro de un partido. Y Josefina se siente muy segura. Sí, ella está bien y no necesita directamente del apoyo de los pinos, como si lo necesita Cordero. Pero allí está, es durísimo. Los otros dos del PRD y del PRI, solitos, tranquilos, y estos tres, acaba debajo del agua, se están peleando de manera feroz porque se involucra a los pinos. Y entonces se vuelve inequitativa esta relación. ¿Y a qué se debe, Tomás, que este proceso para la elección de un candidato de cualquiera de los partidos a la presidencia está teniendo una serie de denuncias, de problemas, de protestas? Es el IFE que no ha logrado establecer las normas claras. Desde el 2007, cuando se hizo una serie de cambios por el escándalo del 2006, quedaron muchas cosas en el aire, al grado de que ahora ceden el TRIFE y el IFE ante el extrañamiento de López Obrador y del propio Peña a usar tiempos en los medios, tele, radio y demás. Ya cedieron, pero dijeron TRIFE e IFE, sobre todo el IFE, pero no con tiempo oficial, no el tiempo oficial, ese no lo pueden usar, y sí lo pueden usar los tres del PAN. A ver, pero no en tiempo oficial, ¿quiere decir que sí van a autorizar la adquisición de spots? Sí, ya el IFE vio que era inequitativo y dijo sí, pero no a costillas del tiempo oficial. Todo eso es lo que no da claridad al proceso. Y además no habían estado respetando, era tan grotesco esto, que decían solamente el del PRI y el del PRD solamente ante sus afiliados del PRI y del PRD y adherentes. Y entonces con solo decir López Obrador a toda la gente, ¿verdad que ustedes son de Morena? Y todos decían sí, entonces no violó la ley y así estaba Peña Nieto también. Sí, también les dijo, todos son PRIistas y todos levantaron la mano. Entonces, y por supuesto que esto no era así, pero ya el IFE pues dio ese giro y que todavía no se constata del todo que sea una realidad porque siguen diciendo Peña Nieto y López Obrador y por qué nosotros no tenemos acceso a los tiempos oficiales. Y curiosamente pues todos deberían tener las mismas prerrogativas o ninguno. Empezando porque, ¿qué es eso de las pre-campañas? ¿Qué es eso? Es como los pre-pagos, ni existe la palabra pre-pago, es un pago o no lo es, pre-campaña es campaña o no lo es. Sí, eso es absurdo, lo de la pre-campaña y dinero para la pre-campaña y tiempos para la pre-campaña, eso es absurdo. Y lo más feo en esta situación, que dice el IFE, apenas ocurran las elecciones del primero de julio de este año, vamos a revisar todo nuestro reglamento. Así que como se hizo en el 2007, ahora en el 2012, después de las elecciones, quién sabe qué clase de IFE vaya a resultar. Una vez más. Sí. Está, en principio eso de que no estuviera completo por más de un año, que no se eligieran los consejeros, quiere decir que los consejeros estaban elegidos a modo. Exactamente. Y estos tres, por fortuna, estos tres no son tan tendenciosos como los anteriores, hasta dos se había para escoger entre, tenía que terminar siendo dos del PRI y uno, ya sea del PAN o del PRD. García Ramírez, García Ramírez, Marván, la señora y un Lorenzo Córdoba, no son clavadamente partidistas, aunque García Ramírez pues es del PRI. Sí, fue precisamente presidente del PRI, ha sido funcionario y aspirante a la presidencia de la República por el PRI, pero siempre se ha mostrado dentro de un nivel de dignidad legal, tiene prestigio en ese aspecto. Alfredo del Mazo, diga algo de lo que ocurrió cuando le habló a García Ramírez, es usted el igual, estaba detrás, en fin, García Ramírez ahí está y ellos tres son los protagonistas. Estuvo en la, en el grupo de aspirantes junto con Carlos Salinas. Sí, estuvo también Miguel, el marido de Tere Valle. Eran Miguel González Avelar, Alfredo del Mazo, García Ramírez. Alfredo del Mazo no, él es el que lo destapaba, prematura. ¿Alfredo del Mazo fue con Cedillo? No, Alfredo del Mazo nunca ha sido. No, Alfredo del Mazo, sí, fue precandidato también, sí. Bueno, él fue candidato a la jefatura de gobierno del DF. Pero no a la presidencia. Pero no a la presidencia. Porque pues con Cedillo, precisamente él ya es candidato de él, ya había sido candidato en tres años antes al gobierno del DF. Y él perdió como perdió también Beatriz Paredes, que ahora viene tumbando caña. Con perredistas. Sí. Y faltó Bartlett en aquel grupo de aspirantes. Ah, Bartlett. El más serio y más, con mayores posibilidades, aparte de Salinas. Un Bartlett que a estas alturas se pelean el PRI y el PRD va a ser senador, no por mayoría, sino va de cincho. Pero, dice el PRI, pues es nuestro. Y dice el PRD, pero si está con nosotros. Y Bartlett dice, pues a ustedes sabrán. Doble plaza. Un hombre que tenga a estas alturas. Sí, realmente se ve mucho desorden. Sí. Y no sé, López Obrador, que está muy activo y está haciendo cosas diferentes. Hay algunas que le restan seriedad al proceso, ¿eh? Eso de poner su himno de vallenato. ¿No has visto ese gran cartel donde se pone la posición, exactamente la misma postura, de un cartel muy célebre de Clinton? Levantando el dedo así, sonriente. Siento su dolor. I feel your pain. Pero, a estas alturas, es muy probable que si acepta Cuauhtémoc Cárdenas, la senaduría, estén juntos dos senadores, Barclay, el verdugo y la víctima del 88, Cárdenas. Pero ya son cuaches. No se acuerda en aquella marcha que hicieron. Fueron los dos, Barclay y Cuauhtémoc Cárdenas. Pero lo que es la historia, los bandazos que da la historia, cuando se cayó el sistema, ¿quién iba a imaginar que ambos iban a estar, en este caso, en un escaño?